La jornada de investigación temática, humanística y formación religiosa. En este día tengo el agrado de compartir con ustedes un tema muy importante dentro de la vida del ser humano, como es la familia. Antes de dar inicio quisiera dar un cordial saludo a todas las provincias hermanas que nos acompañan a través de la videoconferencia, como es Guaranda, Lago Agrio, La Tacunga, Macas, Tena, Tulcán, Zamora, Madrid, Ambato, Coca, Ibarra, Loja, Machala, Puyo, Río Bamba. A todos ustedes, estimados participantes, un cordial saludo, igual a mis compañeros tutores que tendrán la labor en esta mañana de compartir cada uno de los talleres bajo esta temática. Antes de iniciar quisiera que desde nuestro corazón elevemos una oración por cada uno de nuestros hermanos y de las familias de las provincias de la costa que en este momento están sufriendo dolor para que nuestro Padre Celestial, el Dios de la vida, pueda otorgar la paz y la fortaleza necesaria con esperanza de salir adelante. Para ellos y toda la ayuda que está llegando de una u otra forma, una plegaria porque sigan adelante, porque con esperanza y paz podamos sobrellevar estos momentos difíciles en nuestro país. Para dar inicio a esta temática quisiera abordar unos aspectos importantes dentro del libro base que hemos trabajado durante esta jornada. Al reencuentro con la familia, cuyo autor es el Padre Ramón Rivas, él tuvo una vasta experiencia de 15 años como director del Centro Internacional de Educación Católica con sede en Bogotá, del cual pudo recoger en sus visitas por Latinoamérica muchas realidades y muchos estudios y aspectos de la realidad del acompañamiento del padre de familia dentro de su labor educativa a la institución, a la escuela primaria, a la escuela secundaria. Esto es lo que avala y sustenta cada uno de los contenidos del marco teórico que ustedes pudieron revisar en este libro base. Para introducir el primer tema que vamos a hablar sobre responsabilidad de los padres en la educación de los hijos, quisiera compartir un pequeño video en el cual recogen muchos aspectos que vamos a ir puntualizando, que vamos a ir reflexionando con la idea de poder llevarlos a la vida diaria, a la vida cotidiana. No basta, traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta, no basta, con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta, que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo, y del tiempo, no basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste niño será mañana, es muy tarde, estoy cansado. No basta, comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta, no basta, con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. No basta, porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro, y te fuiste, no basta, porque de haber tenido un problema, lo habría resuelto comprando en la esquina, lo que había, lo que había. No basta, no basta, con comprarle curiosos objetos, no basta, cuando lo que necesites a parte, aprender a dar valor a las cosas, porque tú no le serás eterno. No basta, castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte, que tú, que tú. No basta, No basta, No basta, No basta, No basta, Bien, creo que hemos podido observar a través de este video, muchas de las situaciones, muchas de las realidades, que nuestros hijos o en el entorno familiar podemos estar viviendo. ¿Por qué es importante tomar este tema? Aunque cada uno de nosotros, de una u otra forma, tenemos ya la experiencia de haberlo abordado, de haberlo vivido, de estarlo viviendo y de estar conscientes muchas veces de esa realidad. Porque tenemos un rol, cada uno fundamental dentro de la vida del hogar, ya sea como hijos, como padres, como hermanos, pero sin embargo, ¿qué es lo que está pasando para que no se vea la eficiencia, la eficaz de esa educación dentro del hogar? ¿Por qué la familia, a pesar de ser la más convincente de las escuelas, un factor esencialmente influyente en el crecimiento y configuración de la persona, no está ejerciendo su rol, no está ejerciendo su papel dentro de la formación del ser humano? No obstante, el santo papa Juan Pablo II, en su encíclica Familiares Consorcio, declaró a la familia como la primera escuela de amor, aquella escuela de humanización, donde el ser humano aprende a ser persona. Para poder reflexionar, ahondar en cuáles son las pautas, en cuáles son esas herramientas necesarias que otorgue al padre, al madre, a la madre de familia, esa visión, esa capacidad de asumir ese rol, es importante preguntarnos, ¿los padres están realmente conscientes de la enorme irresponsabilidad educativa que les compete? ¿Estamos conscientes de ello? ¿Podemos reflexionar al interior, mirar en nuestra sociedad, cercanamente en los padres de los compañeritos de nuestros hijos, en las instituciones educativas? Sin embargo, si existe esto, que sí lo hay, que sí hay esa conciencia en muchos de los casos, ¿cómo lo asumen? ¿Están preparados para ese reto que nos presenta hoy unos niños y jóvenes que desean, a dónde quieren ir, qué es lo que necesitan? ¿Aún hay necesidad de familia? Es la pregunta actual que nos podemos hacer. Afortunadamente, muchas investigaciones, como las del doctor Fernando Pliego, en la que en 37 países ha abordado el tema de la familia como un ente generador de bienestar en la sociedad actual, nos ha demostrado que jóvenes, adultos, ancianos, niños, en las respuestas a esa encuesta manifiestan esa necesidad, esa necesidad urgente que la anteponen ante la economía, ante la profesión, como la primaria, a la familia en primer lugar. Sin embargo, tenemos niños y jóvenes que cambian en entornos que cambian. hasta hace una década no nos preocupábamos de las redes sociales, no nos preocupábamos de la globalización, no nos preocupábamos de la gestión del conocimiento. Estábamos en las calles muchas veces padres de familia en nuestra capital discutiendo, reclamando una ley de comunicación que regule, si ustedes recuerdan, los horarios de los canales televisivos en programas para adultos. y luchamos en ese entonces porque en la televisión se den horarios adecuados ciertos programas. Esa era la preocupación de ese entonces. Eran padres que trataban de pelear contra un televisor y también hijos que trataban de pelear contra las horas que pasaban mucho tiempo sus padres en la televisión. Ahora tenemos la generación moderna y generación postmoderna. nuestros inmigrantes digitales que somos generalmente los de los 30 años, que nos hemos acoplado y nuestros nativos digitales que son nuestros hijos que parece que los bebés nacen ya con el celular, que lo pueden manipular, que pueden descargar. A veces dice el papá, la mamá, amigos y hasta yo misma me he sorprendido porque mi niño o mi niña maneja mejor el celular que yo muchas veces en ciertas aplicaciones. y vemos esa realidad latente de un niño y joven que anhela ser adulto. Un niño que no quiere reglas, que quiere dominar el mundo, que quiere poner sus propias reglas. Y ante esa realidad los padres tenemos que también equilibrar. Tengo un niño que tiene nueve años y me sigue cuestionando porque no puede tener su propio Facebook. Le tengo que explicar, tengo que pasar horas volviéndole a decir porque sé que tiene la esperanza de que si me dice todos los días que le permita tener el Facebook a su nombre, piensa que lo va a lograr. Y sin embargo, es una gestión de comunicación que tenemos que batallar los padres ante la realidad de hoy. Tenemos también adultos que anhelan ser jóvenes, padres y madres de familia que a lo mejor se sienten abatidos, que se sienten que tienen mucha carga sobre sus pesos en la educación de sus hijos y quieren volver a ser solteros, quieren volver a tener esas responsabilidades menores que tenían hace un momento o hace algún tiempo atrás. Es importante por lo tanto comprender cuál es la realidad que están viviendo nuestros niños, nuestros jóvenes para poder entender San Juan Bosco decía tienes que amar, tienes que conocer lo que los jóvenes aman, lo que los jóvenes conocen para poder llegar a ellos. Por lo tanto, es importante saber qué están pensando, qué están sintiendo, cuáles son las dudas, cuáles son los temores que nuestros niños, que nuestros jóvenes tienen. Aquí tenemos una imagen a lo mejor graciosa que nos puede parecer pero de una cruda realidad. Tenemos padres de familia que reclaman a la institución educativa calidad en conocimientos, que está bien, pero también que quieren delegar toda su función a esta institución y muchas veces reclamamos, queremos más horas de clase en la escuela, los padres, versus a nuestros niños que dicen queremos más horas de padres en casa. Podemos tener este enfrentamiento, podemos tener esta realidad que a lo mejor nos resulta en la era actual difícil, pero no imposible conciliar esa vida laboral con familiar. Debemos tratar de buscar esas estrategias que nos den tiempo, no sólo de calidad, sino también en cantidad, porque tengo que estar presente en el momento en que mi hijo tenga un sufrimiento, tenga un temor, no sepa hacia qué dirección tomar y que muchas veces son trascendentales para su vida y para su crecimiento. Quisiera compartir con ustedes brevemente un extracto de una canción de un cantante porta que ahora está dentro de los jóvenes en la cual proclama yo creo que algunas cosas interesantes que pueden estar diciendo en silencio nuestros jóvenes. nota de suicidio se llama la canción y me pareció importante porque tiene algunos conceptos que creo que es importante y necesario conocer. ¡SUSCRÍBETE! 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 sin ganas de otro día y será el último otros me creen no llega miedo y lo asumo en mi dudo y lo juro de corazón advierte mi alma muerta no es una amenaza es una mentira que acabo siendo fiersa desde que la puerta abierta y la nota medio escrita se leía con dificultad adiós mamá y papá decía en ella salí descalzo sin fuerza sin ganas me imaginé en el suelo muerto y nadie lloraba paseo por una calle solitaria todo está oscuro llueve las farolas me observan el paso del tiempo me duele el filo de mi cuchilla me apretas ella llegaré al final de la forma más fácil la vida no es bella solo busco estar solo ahora en un laberinto sin salida deje de pedirle ayuda a Dios hablo con mi conciencia sola ella me pide que aprete el gatillo y tengo miedo de decir adiós siento se fallado una vez más he notado la vergüenza mirarme en el espejo mamá perdóname te lo suplico no sé si me explico estoy sentado en la barancilla de un séptimo piso pero ya estoy muerto por dentro y estoy cansado estoy harto de vivir huyendo siempre del pasado muy cobarde me rendí más de una vez estuve a punto a punto en mi libreta esta historia incompleta ya ni lucho imaginas en blanco pintada del rojo de mi sangre no merezco ni unas lágrimas ni nota de suicidio llego tarde firmé un documento con Satanás para liberarme solo tengo que saltar sin más salto salto un vacío que nunca se acaba pasa mi vida por mis ojos y el tiempo se para para robarme más la cara dispara me va mi alma pide a gritos salir de su cuerpo ya salto bien creo que hemos escuchado algunas notas interesantes como la vida no es bella ya estoy muerto dentro me miro en el suelo muerto y nadie llora por mí siento un vacío que nunca se acaba quiero saltar pero sin embargo siento que ya estoy muerto dentro es una realidad dura que puede estar atravesando dentro de esas características de la realidad de nuestros jóvenes los llamados hijos de la soledad aquellos que no tienen carencia precisamente de cosas materiales sino de afecto de compañía de identidad vamos a ir viendo algunas pinceladas de estas características de algunos jóvenes la crisis de la autoestima en ellos la ausencia de utopías el individualismo y la crisis de pertenencia la ambigüedad la relatividad más allá del bien y del mal el consumo como respuesta a ese vacío a esa soledad la erotización y la crisis de roles sexuales lo laic como existencial la indiferencia ante la vida las realidades que tenemos que afrontar las llamadas generación Y, Z, A por tanto es fundamental e importante poder consolidar a la familia como esa unidad de equilibrio humano y social aquel paraguas que sostenga al niño que sostenga al joven que le dé fuerza solo ese amor esa unión ese diálogo entre la familia nos hace inmune a muchas cosas a muchas dificultades a muchas tentaciones y a muchas debilidades a las que día a día el niño el joven se ve envuelto los hijos más que amigos necesitan un padre una madre un amor incondicional alguien que les pueda dirigir alguien que les pueda orientar alguien que les pueda mostrar como un faro el horizonte el horizonte más alto a cual apuntar a cual soñar a cual direccionar y canalizar todas esas energías toda esa fuerza de su juventud de su niñez los padres en su calidad educadores tienen la misión de transmitir con su vida los más altos valores humanísticos a sus hijos penosamente esta institución familiar es la más incoherente entre el deber ser y el ser muchas veces no encuentran ese equilibrio no encuentran esa coherencia entre lo que dice mamá o dice papá y lo que vive en casa y lo que me muestra día a día en casa muchas familias renuncian a sus funciones educadoras delegando toda responsabilidad en el centro educativo es verdad que nosotros escogemos una institución educativa que fortalezca nuestros valores que refuerce lo que día a día vamos transmitiendo a nuestros hijos pero no es función de la escuela transmitir esos primeros valores es función del padre de la madre del conjunto familiar de asegurar esa vivencia esa vivencia de un valor que se vuelve virtud cuando cada día la voy ejerciendo en la vida diaria es importante también ante ello mirar la realidad de los estilos parentales que a veces sin darnos cuenta estamos llevando a veces tenemos un poquito de un perfil de otro pero es necesario hacer un alto en mi vida personal en mi vida como misión paternal y saber cómo estoy llevando que no es solo perder o ganar un trabajo como es en la vida laboral y profesional sino lamentablemente hay consecuencias nefastas muchas veces en la que no es que pierdo un trabajo pierdo un hijo pierdo una hija pierdo mi familia porque cuando me doy cuenta que mi hijo está en el alcohol en las drogas en la mentira y siento que no conozco a mi hijo no es que ese momento dejamos de conocerlo sino que hace mucho tiempo atrás hemos abandonado ese rol y hemos dejado un hijo huérfano de padre o de madre con madre y padre vivo hay cuatro perfiles dentro del libro base que nuestro autor nos presenta padres comprometidos con el logro en el cual el objetivo principal es mirar a la educación como inversión son aquellos padres comprometidos con la educación con el perfil profesional que pueda tener sus hijos incluso con un con una carrera deportiva una afición o un arte que ellos ejercen siempre y cuando esto produzca en ellos un logro una satisfacción un éxito ¿cuál es el peligro que podemos correr si solo centramos nuestros esfuerzos y nuestra labor de padres en la educación y en el éxito? que nuestros hijos pueden sentirse presionados pueden sentir temor pueden sentir ansiosos al no cumplir la meta a veces incluso muy alta que como padres colocamos en nuestros hijos son hijos a veces inseguros hijos que solo conocen el blanco y el negro que solo conocen el éxito o el fracaso que no aprenden a sobrellevar dentro de su vida incluso infantil juvenil y adolescente también el mérito y la satisfacción de un esfuerzo aunque muchas veces no sea recompensado con una medalla o con una calificación alta son hijos que piensan y sienten que son valorados por su calificación por su inteligencia por su mérito más no por el simple hecho de ser un hijo una hija de ese padre de esa madre un segundo rol son los padres permisivos dentro de la educación de la posmodernidad en el que tengo que ser pana de mi hijo tengo que ser el mejor amigo la mejor amiga y no está mal que tú ganes la confianza como padre como madre perfecto que te tenga confianza para que te cuente para que seas tú quien dé luz a sus inquietudes y no su gallada a sus amigos que no encuentren fuera lo que podrían encontrar dentro pero hay que ir más allá mi responsabilidad va más allá de ser un simple amigo yo soy tu padre yo soy quien te tengo que direccionar y tengo que poner reglas en mi casa mi hijo tiene que saber que hay una sociedad que mantiene leyes para que podamos tener una convivencia estable una convivencia armoniosa una convivencia tolerante con el otro por lo tanto no puedo entrar a la hora que quiera no puedo salir a la hora que quiera dentro de mi casa hay unas reglas hay unos momentos incluso sagrados dentro de la vida familiar a las que no puedo faltar porque si falto serán 48 horas que no te veo hijo o que no te veo hija o que no te veo padre si no lo cumples por lo tanto es importante las reglas es importante también reflejar ese sentido de autoridad dentro de la familia el tercer perfil padres comprometidos en la educación integral de sus hijos aquellos padres que han sabido combinar primero la necesidad de velar por la felicidad de sus hijos por velar la felicidad de su hogar te amo hijo más que por una nota que por si tienes un grado de inteligencia alto no por el hecho como decía yo al inicio de que eres mi hijo de que eres parte de esta familia y por lo tanto eres valiosísimo eres un ser único y repetible que yo amo y adoro porque cada hijo es diferente con cada hijo es una nueva aventura que corremos padre y madre descubrimos nuevas cosas tengo un hijo callado tengo un hijo que habla hasta por los codos como se dice vulgarmente tengo una hija tímida o tengo una hija que es más sociable cada uno con su propio mundo es valorado y respetado me preocupo porque tenga los conocimientos adecuados pero me preocupo más porque tenga la capacidad de desarrollarse en la sociedad con las mejores herramientas me preocupo porque seas un buen profesional pero me preocupo más porque seas una buena persona el cuarto perfil padres invisibles es el más nefasto y es el que más tendríamos que evitar caer son aquellos padres que han abandonado sus funciones educativas aquellos padres que han delegado todo ya sea a una institución a una escuela a la persona que acompaña o incluso han cargado en sus hombros al hijo mayor responsabilidades que les tocaba a ellos como padres asumir y cuál es el riesgo y la repercusión sobre todo dentro de los hijos de este perfil que son hijos de los llamados que había dicho en las características hijos de la soledad hijos que se sienten huérfanos hijos que no sienten que son alguien en este mundo sienten que no importan a nadie entonces da igual si ellos viven o mueren y muchas veces incluso por llamar la atención recurren a muchas cosas que ponen en riesgo incluso su propia vida leía en estos días en un libro de varias anécdotas dentro de este perfil un poco que lo puedo relacionar la historia de una niña madre de una niña de 14 que estaba próxima a cumplir 15 años la cual manifestaba con su bebé en brazos de pocos meses y le decía a su hija hija yo te daré muchos besos te daré muchos abrazos te diré que eres hermosa te diré cuánto vales te diré cuánto te amo porque yo tuve una realidad decía la niña que cuando estuve que cuando estuve en el colegio y a mis 12 13 años se acercó a alguien y me dijo que era bonita me sentí mujer me dijo que me amaba le creí no necesité mucho para caer en sus brazos decía la niña porque encontré en ese desconocido el afecto que jamás tuve en casa es importante y fundamental que proveamos de las herramientas necesarias a nuestros hijos dentro de una pedagogía familiar que pueda suplantar muchas tentaciones y pueda dar como decía en esos momentos críticos de nuestros hijos que tomen las decisiones mejores y perdonaderas hacia una vida feliz voy a compartir con ustedes también otro video que creo que da la explicación mejor de una primera pauta dentro de la pedagogía familiar como es el ejemplo la coherencia sin actos las palabras quedan en el aire quedan vacías papá aunque no lo sepas te estoy mirando miro todo lo que haces estoy mirando como tratas a la gente a mi a mamá y a mis hermanos tu vida tiene un gran impacto en mí cuando llega el tiempo de decidir que calle era seguir y tengo que mantener en mi familia tu ejemplo estará en mi mente el tiempo que pasas conmigo dejando otras cosas me hace sentir seguro habrá momentos en mi vida en que voy a luchar con integridad quizás no estés seguro de qué hacer pero recordaré cómo hiciste vos lo que es correcto y lo que no por favor no tengas miedo de mostrarme tus errores y fracasos porque de ellos también voy a aprender papá papá estás escuchándome te estoy mirando mirando si realmente crees lo que decís acerca de Dios necesito que me muestres el camino mostrame cómo es vivir una vida que no es fácil pero es buena bien creo que aquí también podemos rescatar versus a la canción que escuchamos anteriormente de esa realidad de los hijos de la soledad en la que decían la vida no es buena el niño dice algo muy interesante aparte de cada una de las estructuras que fomentan como ustedes ven a través del ejemplo el aprendizaje de ellos dice algo muy bonito yo creo que es importante y fundamental mostrame cómo es vivir una vida que no es fácil pero es buena saber el valor del esfuerzo que las cosas que valen la pena requieren tiempo requieren dedicación requieren sacrificio y fundamentalmente la vida familiar es eso es un constante y un diario esfuerzo y donación de cada uno de los miembros fundamentalmente de los padres que son el motor que son las anclas que sostienen cada una de las partes esta estabilidad familiar esta fuerza del hogar que solo el amor que solo la compresión que solo la tolerancia el diálogo da esa unidad y esa estabilidad garantiza la seguridad y la fortaleza emotiva de los hijos se sienten seguros se sienten amparados se sienten felices porque saben que tienen un hogar al cual regresar la brújula otro aspecto importante dentro de la pedagogía familiar el que podamos con nuestro deber ser con nuestro ejemplo con nuestras actitudes con nuestros valores con nuestras conductas que queremos desarrollar en los hijos vividas primero en nosotros dar ese mensaje de construir la propia a nuestros hijos sin darnos cuenta cada una de esas bondades de esos esfuerzos que ven nuestros hijos porque soy una mamá gritona pero intento cada día más hablar sin gritar hablar sin lastimar o tengo la virtud o tengo el defecto también todo eso los chicos miran nuestros alumnos cuando somos maestros y más aún nuestros hijos cuando nosotros mostramos y decimos algo que va acompañado con nuestra vivencia lo sienten lo perciben y llega más fácil a ellos el mensaje por lo tanto es importantísimo no olvidar que nuestros actos son los que hablan y el esfuerzo no es que seamos perfectos cada uno sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar muchas impaciencias que tenemos que volver las paciencias muchas tendencias a la mentira que poco a poco tenemos que ir dejando a un lado pero los chicos los niños nuestros alumnos la gente que está bajo nuestro cuidado se da cuenta también de ese esfuerzo y poco a poco sin darnos cuenta ellos serán lo que nosotros queremos transmitir en sus valores en su vivencia solo por poner un ejemplo un poco a lo mejor gracioso yo comentaba tengo una niña pequeña y ella generalmente los fines de semana compartíamos un poco más dentro de las labores de la casa de la limpieza y decía quiero mamá una escoba pequeña quiero que me compres un recogedor y ella tenía su propia esquina dentro de la casa en la que nadie más que ella tenía que barrer y eso es un ejemplo a lo mejor de una actitud pequeña pero que conlleva otros valores como es la limpieza la virtud el buen gusto el tener un hogar acogedor que poco a poco lo irá comprendiendo según su edad el amor el amor y la autoestima lo que más fomenta el desarrollo es haberse amado aceptado e importante es fundamental crear en nuestros hijos primero el que puedan rescatar la valía de su dignidad como personas que comprendan que la felicidad es al interior de nosotros que no necesitamos cosas materiales cosas que estén fuera de nosotros para sentirnos seguros para sentirnos amados y mucho más en los hogares católicos en los hogares que tenemos una creencia creo que el mejor legado la mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos es el hacer conocer a nuestro Padre Celestial un Padre que va a ser eterno para ellos que nunca van a ser nuestros hijos huérfanos aunque a lo mejor la vida les arrebate sus padres porque saben que cuentan con ese amor de ese Padre Celestial retomando un poco para entender cuáles son las crisis que llevan nuestros hijos y me gustaría que todos podamos revisar un poco a lo mejor que con estas imágenes graciosas muestran crudas realidades que pueden sobre nuestros hijos está el joven y dice mi querido ordenador a veces me ayudas a hacer los deberes y otras me diviertes con tus historias siempre que te necesito estás aquí disponible a cualquier hora del día o de la noche jo dice si pudieras jugar al fútbol si pudieras jugar al fútbol serías el Padre perfecto que pena que pena que pueda esto que parece una caricatura ser la realidad en muchos jóvenes y muchos de nuestros hijos en el que el Padre es invisible en el que hemos dejado que un ordenador que una red social que un artefacto sustituya la necesidad de la compañía de un padre y una madre ¿cómo actuar o qué medidas tratar de aplicar en la vida? posibilidad de generar procesos formativos y comunitarios en familia que permitan enseñar un amor ordenado por sí mismo y por los demás unas relaciones más que como experiencia de entrega o de búsqueda de lo que nos hace falta es decir saber que nosotros contamos con nuestros padres que no podemos encontrar fuera lo que ha generado dentro de la vida familiar la estabilidad la unión la fortaleza el poder saber que siempre volver al hogar es mejor que es fundamental dentro de la vida familiar que podamos crear un cielo yo digo pequeño un paraíso en pequeño que sea lo que menciona muchas veces Juan Pablo II la familia como el último refugio ante la adversidad como ese hogar al que quiero yo regresar todos los días al que yo a las seis de la tarde sienta que me estoy atrasando por ir a esa casa a ese hogar atender a mi familia compartir con mi familia el individualismo y la crisis de pertenencia que muchas veces desde los padres ha llevado a delegar estas funciones en vías de un éxito profesional a veces de la evasión a los problemas ha llevado también a que los niños a que los jóvenes busquen ahora sobre todo en la era digital todas las respuestas en base a una dirección de internet aquí vemos que dice el niño mamá no sé no sé hacer los deberes de sociales voy a buscar en el google y la mamá le dice hombre nene intenta primero con tu padre usualmente la tarea educativa la acompañábamos nosotros nosotros éramos quienes leíamos a nuestra niña pequeña que todavía no puede leer ciertas palabras nosotros éramos los que dábamos respuestas de cómo encontrar en la enciclopedia o incluso en el internet mismo la consulta de nuestro chico de nuestro joven sin embargo este niño no entiende ese camino y busca lo primero que se le ocurre es buscar en la dirección internet www.tupadre.com ¿no? ofrecer un género de vida que sin anular la individualidad permita vivir valores comunitarios y familiares nuestros hijos tienen realidades independientes y diferentes unas de otras necesitan ser reconocidos desde sus propias capacidades desde ese mundo único e irrepetible que mencionaba es importantísimo dentro de la vida familiar también dar un espacio personal con cada hijo buscar estrategias buscar una salida en la que pueda yo compartir con el pretexto de que me acompañe de que me ayude en la salida a hacer mercado de que me acompañe en una gestión ir caminando con uno de mis hijos ir dando un espacio personal a cada uno de ellos porque ¿quién quita que entre esa salida yo pueda descubrir cuál es el dolor que oculta mi hijo tras esa rebeldía tras mostrarse agresivo a veces nos podemos preguntar ¿qué es lo que le está pasando a mi hijo? que está agresivo que está rebelde pero es importante preguntarnos también ¿qué has hecho tú para dar el espacio necesario y el momento adecuado para conocer qué es lo que está pasando en cada uno de tus hijos? y poder aprovechar y generar desde nuestro ejemplo que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal hay cosas que están mal aunque todo el mundo lo haga y hay cosas que son buenas aunque casi nadie lo haga vemos aquí la imagen de un director y un padre de familia en el que ya se va en tiempo de vacaciones y le pregunta y perdón y le aconseja el director al padre aproveche el verano para jugar con su hijo y el padre le dice recomiéndeme una lista de juguetes los más caros que haya le vuelve a repetir el director lo he dicho jugar con su hijo no comprar juguetes y dice el padre pero jugar es gratis claro le dice el director y él le juega a la ambigüedad que puede estar presente en el mundo actual y entonces ¿cómo va a aprender el niño el valor de las cosas? podemos jugar muchas veces con el bien y el mal pero es importante dar esas directrices a pesar de que el mundo nos arrastre a pesar de que el mundo diga que están bien ciertas cosas que yo sé que no lo están si me toca horas de horas pasar para que mis hijos comprendan que aunque parezcan extraterrestres porque es solo su familia en su entorno que está tratando de vivir la honradez la solidaridad la veracidad pues me voy a tener que quedar horas y horas en la semana para demostrar para explicar para compartir a través de estrategias esa verdad y esa realidad que quiero transmitir a mis hijos trabajar por ser modelos de vida la palabra sin testimonio no tiene sentido volvemos a hacer hincapié en esto proponer una ética fundamentada en la compasión la misericordia y la humanidad de nuestras acciones es importantísimo mostrar a nuestros hijos sacar de la burbuja en que muchas veces encerramos a nuestros hijos y a nuestra familia y mirar más allá qué es lo que están pasando otros niños qué es lo que están sufriendo otros jóvenes cuáles son ahora mismo las necesidades que tienen nuestras familias en desastres en realidades difíciles que les ha tocado vivir y mostrar cuán bella es la vida y cuán bendecidos muchas veces somos y por lo tanto tenemos la responsabilidad bajo esa bendición de transmitir la bendición a otras personas de ayudar a otras personas ser guías de nuestros niños y jóvenes que en medio de su desconcierto buscan una respuesta por su forma de vivir y de actuar el vacío existencial mostrar un horizonte mostrar que ellos han sido hechos para soñar en grande para grandes batallas para grandes logros en la vida no olvidar dentro de la conciliación de la vida familiar y laboral que nosotros no estamos para servir al trabajo el trabajo como un medio de sustento es parte de servir a la vida familiar vemos que aquí el niño le dice ¿por qué vienen tan tarde al papá y a la mamá? la mamá le dice porque tenemos que trabajar ¿para qué? le dice el niño para que tengas una casa grande le dice la madre y el niño ¿para qué? el papá le contesta para que puedas jugar y el niño termina con una respuesta fulminante ¿con quién? ¿no? ¿con quién? la familia el entorno sus relaciones hacen realmente un hogar estable un hogar feliz no el espacio físico no la estructura llamada casa somos nosotros quienes consolidamos esa felicidad de adentro hacia afuera no olvidemos y no por el número de bienes materiales o de costosos o no que puedan ser los utensilios que tenemos en casa compartir una opción existencial alternativa en la cual la felicidad es una experiencia interior y no la satisfacción de un deseo consumista ser padres no es entregarlo todo es formar al hijo ojo formar al hijo para el sacrificio el valor del compromiso para adquirir las cosas el saber que requiere un esfuerzo cada uno de los bienes materiales y también de cada una de las satisfacciones que tenemos requiere un esfuerzo descubrir el valor formativo de la carencia y de la dificultad tengo tres niños y sin embargo en algún momento aunque tenga tres panes solo partiré uno para que mis hijos sepan que habrá momentos en los que no tendrán un pan para cada uno sino tendrán que compartir de uno solo para los tres es importante llevar estos ejercicios con los hijos lo liviano lo indiferente como sentido de vida dentro de los jóvenes que muchas veces son lo que nos vende los medios de comunicación sin embargo tenemos que plantearnos proyectos de vida familiar saber a donde quiero conducir a mi familia proyectos que puedan contribuir no solo como una burbuja que me encierro en mi vida familiar sino también a la sociedad porque a la final tengo que ser corresponsable de lo que está pasando fuera de casa también porque es la herencia que yo voy a dejar a mis nietos a mis bisnietos y mis hijos a sus hijos por lo tanto no puedo cerrar los ojos también a una ayuda social a ser parte de esa construcción de una sociedad mejor que estilos de vida y comportamientos alternativos presentamos a los medios de comunicación que decimos con nuestra con nuestra vida familiar en contra de lo que puede estar afectando en lo que puede ser el llamado al consumismo a lo fácil a lo indiferente finalmente por puntualizar algunas conclusiones es importante saber escoger la escuela en coherencia con el proyecto educativo cariño reflexionemos cuánto tiempo dedicamos para saber cuál es el proyecto educativo institucional el PI de los colegios en los que están nuestros hijos cuáles son los códigos de valores que quieren ellos fomentar en la vida estudiantil cuáles son las metas que quieren alcanzar cómo apoyo yo también como padre de familia a que realmente sea la institución educativa quien fortalezca los valores que yo tengo como principales y primordiales en mi vida de hogar cómo hago para realmente consolidar esa triología que sería la perfecta en que me diasen los valores para que se conviertan en virtudes familia escuela y sociedad y finalmente cuál es la labor que dios me ha otorgado a mí en el plan divino dios ha escogido a los padres como transmisores principales de su amor la misión paternal es un privilegio de servir de manera especial y única a otro ser humano su propio hijo no olvidemos aquello finalmente saludar a nuestros hermanos nuevamente de los centros internacionales de Madrid y Nueva York darles un abrazo fraterno a cada uno de esos compatriotas que aún estando lejos de casa son héroes en seguir por un sueño por una lucha animarlos a que sigan adelante igual que a los demás centros universitarios y a los participantes de aquellos que están en este tema que creo que es importante que lo podamos no solo reflexionar sino llevar a la vida diaria el objetivo es que habrá que ustedes puedan disfrutar y coordinadamente con sus familias aplicar cada uno de los ejercicios que estuvieron propuestos finalmente quisiera abrir un espacio de preguntas a cada uno de los centros para poder compartir algunas reflexiones algunas inquietudes algunas dudas cuaranda y un cordial saludo también a los demás centros de ambato coca ibarra loja cuyo riobamba machala bienvenidos y abrimos este espacio para las preguntas y abrimos y abrimos a la tarde y abrimos a la tarde